15 cosas muy extrañas que puedes comprar en internet. Empezamos con Shea Borby, una muñeca peluda la cual debes rasurar. Viene con un rastrillo incluido. Se trata de un regalo de broma bastante curioso. Sabemos que a veces los gases se escapan en el peor momento. ¡Tranquilo! Ya existe Fartback, un sistema de filtración de pedos que insertas directamente en tu pantalón. Solo tienes que oprimir esta almohadilla y su sistema de filtrado absorberá los malos olores. ¿Algún día quisiste saber lo que se siente ser una tortuga y tener un caparazón? Pues ya puedes hacerlo. Esta almohada gigante te permite acostarte en cualquier lado. También puedes meterte en el caparazón para esconderte o dormirte. A primera vista, estos parecen unos cuadros comunes y corrientes. Pero mira lo que pasa cuando los conectas a la luz. La pintura cobra vida. Mira las sombras. Este papel higiénico no se puede cortar. Puedes ponerlo en el baño y jugarle una broma a tus amigos. Por más que lo estiren, no cederá. Esta es una réplica en miniatura de nuestro sistema solar. Lo interesante es que los planetas levitan sobre una plataforma magnética. Mira cómo se mantienen suspendidos y orbitan alrededor del sol. Es la decoración perfecta para los amantes del espacio. Esta compañía vende plumillas personalizadas para tu parabrisas trasero. Se combinan con una estampa que va pegada al vidrio. Hay decenas de diseños muy originales. Estos son algunos de nuestros favoritos. ¿Sabías que Shrek puede hacer caca en tu cepillo de dientes? ¡Esto es pura mierda! Se trata de un sombrero para la pasta dental impreso en 3D. También hay uno con forma de pug. Checa este difusor de aromas con forma de una sopa de ramen instantáneo. Viene con todo y un huevo frito. Así es como funciona. Este es Hammer First, un martillo que se usa con el puño. Puedes liberar tu estrés golpeando clavos. Este es Angry Mama, un limpiador para el microondas. Llénalo de agua y mételo en el microondas. El vapor ayuda a aflojar la suciedad para que sea más fácil de limpiar. ¿Alguna vez quisiste saber qué se siente caminar como un caballo? No. Bueno, pues si algún día quieres hacerlo, usa estos zapatos en forma de pezuña. Esta tienda en Etsy vende un kit de terrario para hacer hongos que brillan en la oscuridad. Viene con todo lo que necesitas. Así es como se ven por la noche. Si quieres llamar la atención cuando salgas a la calle, puedes hacerlo con este collar de pollo frito. Puedes elegir entre una pierna, un ala o un nugget. Están hechos de plástico. Este es un disfraz inflable del videojuego Among Us. Puedes escoger el color que más te guste, aunque cuidado con escoger el rojo, ¿eh? Casi siempre es el culpable. Esto es todo por hoy. Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!